Finalizó el 2023 y en Dinero te explícate y contamos cómo terminó la gestión en el ámbito económico. Este año fue catalogado de complicado y duro por el sector empresarial, por la falta de dólares y problemas en el suministro de combustibles. La CAINCO y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia coinciden que hay un ambiente de preocupación y desconfianza creciente entre los agentes económicos, observan una caída en el acceso al crédito y cuestionan que la falta de consenso en el ámbito político generaron incertidumbre en la población. Porque no hay plata. No hay plata. Porque las reservas internacionales neta cayeron a 2.147 millones de dólares, el nivel más bajo en años. Y además se consolidó el mercado paralelo de dólar, llegando a cotizarse la moneda extranjera en 7.70, lejos de la cotización oficial de 6.96. Más duro fue el análisis del presidente de la CAINCO, Jean-Pierre Antelo, que aseguró que todos los niveles del Estado buscaron la confrontación y acusó a la oposición de cuidar solo sus intereses. Pero el gobierno, contrariamente, dice que la economía está bien. Es más, aseguró que el país cerró el año con 2,7% de crecimiento, uno de los más altos de la región y con una inflación de 1,5%. No obstante, un informe de la Organización Internacional del Trabajo señala que en Bolivia se agudiza el fenómeno del trabajador pobre. Es decir, que pese a trabajar, las personas no mejoran sus ingresos. Sin embargo, el relato oficialista de una economía sin sobresalto se mantiene. Vea lo que dice nuestro presidente. Porque somos hermanas y hermanos, aunque muchos quieran negarlo. La economía de mayor estabilidad en toda la región y de una de las mayores estables en todo el mundo. Y por eso están estudiando lo que hacemos los bolivianos. Varios economistas observan el optimismo estatal, que según ellos está fuera de la realidad. Y apuntan que el gobierno sigue pensando que vive en la época del auge. ¿Ustedes creen que el 2023 fue un año bueno o malo para su bolsillo? Déjanos tu comentario y síguenos en todas nuestras redes sociales. ¡Gracias!